No sé qué hay ahí. Es Jack el Destripador. Mejor no molestar a un tipo con esa fama. Se trata de uno de esos maletines que usan los médicos. De momento no creo que lo echen falta. Siempre me han gustado estos maletines que usan los médicos. Hecho. Es muy suave. No quiero ni pensar el uso que le habrá dado Jack el Destripador. Está vacía. Es uno de esos serruchos de cirujano. Parece simpático. Hola, soy Ron Eichmann de Tequil. Hola, yo soy Charlie Buck, encargado del guardarropa y futura estrella de cine. Por un instante pensé que eras la reencarnación de Robert Feynman, el viejo Ander. Eres igualito que él en sus buenos tiempos. ¿Por qué quieres ser estrella de cine? Desde que era un niño siempre he soñado con llegar a lo más alto. Estoy seguro que puedo ser el mejor actor de cine de horror de la historia. Odio decírtelo, Charlie, pero no pareces lo suficientemente feo como para llegar a ser un monstruo famoso. Bueno, no creo que mucha gente pueda hacer algo como esto. Muy bueno. Estoy seguro que llegarás lejos. Gracias. Todos los días ensayo duro delante del espejo. Algún día llegará mi gran oportunidad. Estoy seguro. No habrás visto a una compañera mía del trabajo, Superman. Puede ser. La verdad es que el nombre me suena. Pero por aquí ha pasado muchísima gente. Y si te digo la verdad, solo me fijaba en los famosos. Han venido todos los actores, directores y productores. ¿Notaste algo raro durante la fiesta? ¿Algo raro? Las fiestas en Hollywood son siempre raras. Aparte de eso, nada más. Háblame de la ceremonia de entrega de premios. Los famosos premios los otorga la Academia Cinematográfica cada año. Toda la florinata acude para ver a los ganadores. Aunque, para ser honesto, creo que la principal razón por la que vienen muchos es para reírse de los nominados que no se llevan el premio. Este año, el hombre lobo echó el azar para el premio más codiciado. El de mejor actor ha sido el gran triunfador de la noche. También ha estado a punto de llevarse el del mejor papel dramático, concedido finalmente a la mobia. No veas cómo aullaba el hombre lobo. El que parece que no ha salido muy contento es Drácula, que solo le hincó el colmillo a un premio honorífico por su dilatada carrera. Ni siquiera lo agradeció a la Academia. Se niega a pensar que su carrera está acabada, como piensa la mayoría de la gente. Supongo que sabes mucho sobre las estrellas de cine, ¿no? La verdad es que sí. Pregúntame cuanto quieras. Frankie no hace demasiadas películas al año. Prefiere elegir bien los guiones y hacer producciones muy escogidas y de calidad. Es muy popular entre el público, aunque él no está muy metido en la vida de Hollywood. Nunca suele ir a fiestas, salvo muy raras excepciones. De hecho, poca gente sabe que él es un intelectual. Prefiere trabajar en sus experimentos y tratados científicos, en su casa de campo, al pie de los alpes suizos. Eso es interesante. Lo apuntaré. ¿Qué me dices de La Momia? La Momia es un actor muy excéntrico. Se parece físicamente a Frankie, pero Sakin, que así se llama en realidad, hace muchas más películas al año. Según dicen las malas lenguas, lo hace para poder mantener el tren de vida de su mujer, la princesa Amési Sunni. Vive en una suntuosa pirámide en Egipto, a orillas del Nilo, pero cada vez que se organiza una fiesta en Hollywood, su mujer le arrastra hasta ella. Eso es interesante. ¿Qué me puedes contar sobre el conde Drácula? Drácula fue el más grande. Nadie le hacía sombra y siempre conseguía los mejores papeles. Pero hoy en día no puede sacar sangre de alguien como él. No es rentable para los productores. Y se ha convertido en una vieja gloria, una sombra de lo que era. Vive en un castillo en los Cárpatos, en plena Transilvania, y no sale mucho de allí. Es una de las razones por las que dejó de ser popular. Eso es interesante. Lo apuntaré. ¿Qué puedes decirme sobre el hombre lobo? Ha conseguido batir todos los récords de taquilla en su última película. Y ya sabes cómo reaccionan las mujeres ante su magnetismo animal. Nadie sabe dónde vive exactamente. Aunque se rumorea que está instalado en lo que fue la mayor mina de diamantes del mundo, en alguna parte de Australia. Ha tenido mucha suerte, aunque supongo que simplemente ha sabido aprovechar su oportunidad. Espero llegar tan alto como él algún día. Háblame de otros actores famosos. Hay muchos monstruos que se han hecho un hueco en la pantalla grande. Por ejemplo, Junior o el vagabundo de la Ciénaga. Hay otros como el Gólen o Fumanchú. No saben hacer más que verdaderas basuras infumables. ¿Qué hay sobre las actrices? Todavía no abundan mucho los papeles importantes para las mujeres. Aunque hay excepciones como la Condesa Bartoli, la Bella Mujer Pantera o Estrella la Bombera Asesina, aunque esta última creo que se ha pasado al porno duro. En cualquier caso, la mayor parte de las actrices de cine de terror suelen hacer de víctimas. Los Reinos del Grito, como las llamo yo. Ya tengo suficiente información. Gracias, Charlie. De nada, Ron. Acuérdate de mí cuando esté ahí arriba, en las carteleras. Te dejo, Charlie. Vale, hasta pronto. ¡Suscríbete al canal! Une el tobillo del fantasma con una de esas pesadas bolas de plomo. Me lo llevo. Puede serme útil. El serrucho se ha roto. Pero he podido terminar de cortarla. No creo que me conteste. No creo que me conteste. No creo que me conteste. Sirve para colocar el micrófono. Me lo llevo. Puede serme útil. Tiene solo un número. El 407. Eso no tiene sentido. Bien, vea más. Aquí tienes, amigo. No sé qué contendrá, pero pesa lo suyo. Seguro. Hecho. Me pregunto si realmente funcionará. Sirve para poner en funcionamiento el artilugio del doctor Mosca. Parece que lo han puesto para evitar que la gente se acerque a la estatua No puedo Está unido a los palotes esos Ya está suelto ¿Puede venirme bien? Está lleno de grasa Me da un poco de asco hacer esto Pero en fin Hay una tiradita hasta allí Bien, aquí tenemos la bodega Deben estar llenos de vino Ah, con él se maneja la polea mecánica Se trata de un magnetofón roto Y es igual que el mío Seguro que es el de Sue No me valdría para nada Está totalmente inservible Ahí abajo hay algo Es una cinta de cassette de las que usamos en Tequil Apostaría algo a que pertenece a Sue Tal vez oyéndola podría averiguar algo Tengo que conseguir cogerla Soy un tipo fuerte Pero esto es demasiado Supongo que lo utilizarán para mover barriles Sirve para manejar la polea mecánica No se mueve El raíl está muy oxidado Por él se desliza el gancho de la polea mecánica No funcionaría Hecho Puro ingenio Lo he construido con el pie de micrófono Y el algodón empapado en grasa Quizá engrasándolo consiga mover el gancho Aquí está justo encima de la rejilla Hecho Buena calidad Ni el mismísimo fantasma de Canterbury tenía una así Uniré el gancho con la rejilla Espero que la cadena sea lo suficientemente larga Ha habido suerte La cadena ha llegado por los pelos Parece que la polea mecánica no funciona Creo que será mejor dejarlo donde está Es fuerte Creo que aguantará ¿No importa? No importa No importa ...y la vida... ...y la vida...